Música Hace solo un instante, éramos dos extrañinos, que se te echan las manos, y con mi herida se acabará, para que y yo sabemos, que no pertenecemos, esta seca es tu mujer, yo la voy a saciar. Música Llenamos los ausencias, que vamos a hacer rumbo, sin recorrer el mundo, sin saber donde está, ahora tú y yo sabemos, que no basta los besos, Música Música Vamos a pasear el mundo, corazón tú y yo solitos, haremos el amor, descubriremos, más allá del infinito, me voy a llevar conmigo, vas a venir conmigo, que tú te vas a venir, yo me voy a llevar, vas a conocer conmigo el paraíso, Yo me voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo, ay dámelo todo mamita, quiero disfrutar, quiero yo gozar, mamá Música 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 Tú vas a venir conmigo Vas a venir conmigo Vas a venir conmigo Ay, dame el otro lo que quiero debo hacer Te acuerdas de cariñito Cintura 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 Y en las bocas El estrofíbaro ¿Qué haces? Cintura Con narices en coro Te voy a llevar Qué rico mamá A donde quiera vine Te voy a llevar Amor de primavera Dámelo, 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 dámelo todo Es el fuego que consume Es el agua que me gusta Te voy a llevar Te voy a llevar Andá para vos Algo Con el pico Estamos bailando Te voy a llevar En el bingo Cristo Rey Te voy a llevar Vamos a pasar Vamos a bailar Te voy a llevar Claro que sí Claro que sí, unas salsitas En el coceder del remedio Gracias